Hola que tal amigos actuales y futuros suscriptores de nuestro canal, mi nombre es Douglas Castillo y en el día de hoy les traigo todo el análisis completo, guiños, referencias y huevos de pascua vistos en el trailer final de la película de Batman v Superman. Sé que a estas alturas ya habrán visto cualquier cantidad de análisis en toda la red, pero como siempre les digo espero que encuentren aunque sea una cosa que ninguno de los youtubers o ninguna de las páginas web haya mencionado aún, aunque sea una cosa que tú no hayas notado. Ya saben cuál es la razón por la cual me he demorado en subir este análisis, ya lo expliqué en mi opinión de la película de Deadpool, así que pues sobra repetir otra vez las razones. Como siempre les aclaro que mi pronunciación en inglés no es muy buena y que algunas palabras en español no las vocalizo muy bien, sin embargo espero que la información que les voy a dar se entienda y a ustedes les guste. Así que sin más preámbulos comencemos con esto que he llamado guiños, referencias y huevo de pascua del trailer final de la película de Batman v Superman. Como era de esperarse en este trailer se repiten muchas escenas vistas en los trailers anteriores, las cuales ya he explicado, así que me concentraré en las escenas nuevas las cuales son pocas, sin embargo algunas escenas que ya habíamos visto en los otros trailers son contextualizadas en este último trailer, esas también recibirán mi atención, pero si hay alguna escena de este trailer que se quede sin explicación en el día de hoy y de la cual tengas duda, te invito a que revises mis análisis de los trailers anteriores y te aseguro que encontrarás la respuesta. Inicialmente vemos la secuencia del Batwing en acción, escenas que vimos en el primer teaser, pero esta vez ya sabemos exactamente cuál era el objetivo del mismo y quién lo tripulaba, y no, no es Batman el que lo está manejando, al parecer está manejado de forma remota por Alfred, a quien lo vemos frente a unos controles mientras en una pantalla tiene la visual de la nave, alguien tiene que cuidar la nave mientras que Batman está adentro pateando traseros. Seguido vemos un espectacular salto el cual ya habíamos visto, pero antes se nos hacían creer que hacía parte del enfrentamiento contra Superman, ahora sabemos que es la entrada al sitio donde están los mercenarios que enfrentará más adelante. Es evidente que los mercenarios ya están alertados de la presencia de Batman y lo esperan en puertas y ventanas, para su sorpresa aparece desde el suelo en una escena espectacular. Lo primero que destaco es que por fin vemos a Batman con fuerza sobrehumana, como todo lo queríamos ver, y a pesar de que Bruce afirma que se está volviendo lento, sigue siendo más rápido que cualquier otra versión de Batman que jamás hayamos visto en el cine. Y es en esta escena donde aparece el primer guiño con lupa del tráiler, y tal vez el más difícil de detectar. En esta pared está escrito, leído en español, la palabra Nicholson. ¿Será un homenaje a Jack Nicholson, quien interpretaría al Joker en 1989? En la aclamada película de Batman de Tim Burton. Has bailado con el diablo por las noches. ¿Lo habían notado? Me causa curiosidad saber de qué material está hecho el traje de Batman, ya que en esta escena vemos como un cuchillo no le hace nada y hasta bota chispas. Es un Batman que lleva activo muchos años, seguro ya ha probado distintos materiales y ya tiene el traje perfecto. Y después de ver esta última secuencia, entiendo por qué el Joker tiene los dientes así. Esas escenas ya fueron explicadas en los trailers anteriores, repásenlos dándole click en cualquier parte de la pantalla. Las escenas del Batimóvil sin duda son espectaculares, vemos un Batimóvil ágil y fuerte a la vez, pero me deja ver algo que no nos mostraba el TV Spot número 1 visto hace un mes, y en la cara de Batman mientras está en el Batimóvil. Cuando nos mostraron el TV Spot creímos que esta secuencia correspondía a Batman intentando atropellar a Superman, pero no es así. Con estas nuevas imágenes se da a entender que es la primera vez que se encuentran Superman y Batman, la cara de Batman lo dice todo. Contextualizando parece ser que el encuentro se lleva a cabo a la salida de la Baticueva, Superman lo está esperando y coge a Bruce por sorpresa. Aquí no habrá ningún enfrentamiento, solo un diálogo corto entre los dos donde ambos se amenazan mutuamente. Nos deja claro que la épica frase que escuchamos en el primer teaser no será cuando se enfrentan con la batearmadura, sino cuando se encuentran por primera vez. Los anteriores segundos muestran más cosas que el resto del tráiler. Primero vemos nuevas escenas de enfrentamiento de los personajes con un poco más de destrucción. Luego vemos dos escenas las cuales parecen ser cuando nuestros protagonistas se están preparando para ir a la reunión que vimos en el tráiler anterior, cada uno con su Alfred Ego. Todos sabemos que Superman tiene una relación romántica con Louisa Lane, sin embargo en esta escena vemos que el que se está metiendo en la bañera con Louisa no es Superman, sino Clark Kane. La verdad estos dos en contadas ocasiones han tenido una relación. ¿Será que en esta nueva versión Louisa Lane sabrá desde el principio la identidad secreta de Superman? ¿O será que de verdad tendrá una relación con Clark Kane? En esta escena Superman detiene un proyectil disparado por Batman, lo cual me recuerda a la escena del Caballero de la Noche cuando Flecha Verde le dispara a una flecha de Kriptonita, la cual Sub detiene con una sola mano y luego esta explota, rodeándolo de Kriptonita y debilitándolo. ¿Será esta la escena cuando Batman debilita a Superman? Mantente fuera de mi camino, en todos los años por venir en tus momentos más privados, recordarás que yo fui el único hombre que te venció. Aquí vemos al Batwing sobrevolando el Senado, lugar donde el Kriptoniano tuvo su audiencia. ¿Qué hacía allí? Y aquí otro de mis acostumbrados guiños con lupa. Este disparo en particular tiene más valor histórico que cualquier otro disparo visto en el trailer, porque pertenece a la escena en donde mueren los padres de Bruce. Este es el disparo que hace el asesino de los Wayne, que ¿cómo lo sé? Primero, por el modelo del arma. Es un arma muy vieja para estar siendo disparada por Batman o por alguno de sus enemigos, pero no es esto lo que me hace estar seguro de ello, sino que esta escena ya la habíamos visto en el primer teaser que nos mostraron de esta película. Repasen la escena completa de dicho teaser. ¡Ja! ¡Qué poca memoria tienen, ¿no? Otro guiño con lupa que aparece instantáneamente son los taches en las suelas de las botas de la Batty Armadura. Claro guiño a la Batty Armadura vista entre Dark Knight Returns, especialmente esta Batty Patada en particular, es casi idéntica a las páginas del cómic. No sé a muchas mujeres como tú. No creo que nunca se ha conocido a una mujer como yo. Y por fin escuchamos la voz de la Mujer Maravilla y la verdad me gustó. Aunque no sé cómo debería de escucharse la voz de una amazona de más de mil años, pero supongo que está bien. Lo que sí es seguro es que Bruce jamás ha conocido una mujer como ella. Y luego vemos esta espectacular secuencia de la Amazonas en acción, seguramente en la batalla final, cuando todo ha sido destruido. Aquí vemos otra vez a Louisa Lane en apuros, luchando en el agua y al parecer en la parte de abajo está siendo perseguida por Doomsday, ya que esa luz naranja es característica del rayo de los ojos de este villano. Así que esto sucederá seguramente al final de la película. Más secuencias de acción, un vistazo a la madre adoptiva de Superman, la cual se nota muy asustada y al parecer se encuentra en una cafetería. Otro vistazo a Louisa Lane dándole consuelo al kryptoniano y por supuesto más de Superman demostrando por qué le llaman el hombre de acero. Aquí vemos una visión más amplia del mundo apocalíptico en donde vemos a Batman observando la ciudad destruida que está siendo invadida por extraterrestres. Y es en esta escena donde vemos el guiño con lupa más grande. En el suelo se puede apreciar claramente el símbolo meca que caracteriza al villano Darkseid. Lo que ratifica que este mundo apocalíptico, ya sea un sueño o real, es causado por este villano. Yo sigo pensando que es un sueño, pero algunos se atreven a afirmar que será realidad en el film. De ser así, me preocupa que tanta participación tendrá Doomsday, teniendo en cuenta que hay que darle atención también al enfrentamiento entre Superman y Batman y ahora también a Darkseid. Y si de verdad va a ser así, yo creería más factible que la participación de Darkseid será una aparición al final de la película y allí vendrían todos los demás miembros de la Liga de la Justicia a unirse al grupo, tales como Flash, Cyborg y Aquaman. Para combatir a este villano. Más o menos como ocurre en los primeros números de los New 52 de la Justin Leak, que curiosamente sucede después de un enfrentamiento entre Batman y Superman. A lo mejor nunca veamos físicamente a Darkseid y solamente sea el inicio del enfrentamiento contra su ejército volador. Pero entonces, ¿por qué Superman está de su lado? Sí, por eso digo que para mí solo es un sueño. Y sin duda, esta es la escena que hizo mojar a los Batty Levers. Es obvio que Superman ya ha sido debilitado con la kriptonita, pero la cara de sorpresa de Superman es sin duda épica. ¿Cómo exactamente usará la kriptonita Batman sigue siendo un misterio? Pero que la usará, la usará. Saludos para Enrique Arenas y Junior Gutiérrez. Gracias por ser fieles suscriptores del canal. Bueno, estos fueron todos los guiños, referencias y huevos de pascua que pude encontrar en este trailer final de la película de Batman v Superman. Dejen en los comentarios diciendo qué cosas de las que mencioné no habías escuchado o no habías notado. Qué cosas creen que me faltaron. Qué esperan de la película. Qué tan ansiosos están por verla. Les pido disculpas de nuevo por el ánimo que tengo en este momento a la hora de hablar. Pero es completamente entendible lo que me está pasando en mi vida personal. Ya con el tiempo lo iré superando y en los próximos videos espero estar un poco más animoso. Como ustedes mismos saben, si normal no soy muy carismático pues ahora con esta situación pues menos carismático soy aún. Si en términos generales te gustó el video dale me gusta, compártelo con tus amigos. Si aún no te has suscrito al canal suscríbete. No olvides darle me gusta a nuestras páginas de Comic México y Marvel Comics vs DC Comics en Facebook. Mi nombre es Douglas Castillo y nos vemos y nos leemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.